Hoy tenemos no uno, sino que dos concursos gratuitos dentro de Sandbox. Para los que no conocen el juego, bajárselo súper fácil, arriba de hecho sale Download Alpha, crearse lo que es el avatar también es bastante simple dentro de lo que es el juego. Si quieren participar un poquito más allá, vayan, revisen el Game Maker, el Boxedit o el creador de avatares, que les permite crear sus propios avatares y poder incluso comerciarlos dentro de lo que es el Marketplace de Sandbox. Yo voy a estar cubriendo todo lo que es el contenido jugable de lo que es obviamente esta plataforma. Tenemos dos concursos como mencionábamos, uno es Dance of the Pride Parade, que entrega NFTs, aquí a la derecha lo ven, y el otro Find a Duck, que lo ven aquí a la izquierda, que es encontrar un patito, un pato de hule específicamente, dentro del mapa de Dungeon of Doom, que es bastante simple, nosotros ya lo hicimos, así que vamos a hacer un speedrun de eso. Acá también hay otro concurso que es netamente para los Doggy Owners. Yo lamentablemente mencioné que no tengo un NFT de Snoop Dogg, y este es un concurso específico para los dueños de ellos. Si no saben cómo entrar a Sandbox, vayan ahí a participar, les van a salir los requerimientos para estar participando, asegúrense de cumplirlos todos, cuando lo encuentren, de hecho les va a salir desbloqueado aquí, cuando le hagan click, pónganle play, les va a abrir una pestaña como mencionábamos, que es abrir lo que es el launcher, y una vez abierto dentro del juego chicos, les vamos a hacer ahora lo que es el speedrun bastante fácil, y después obviamente subir la foto para que vean el proceso completo. Entren a Dungeon, hablen con este amiguito que está acá, una vez nomás, de abrir la puerta, y acá hay una spada. Aquí pelado, bastante simple, usen el interruptor que está acá. Yo no encontré un pato de hule antes, es muy posible que haya uno antes, pero este fue el primero que encontré. Acá salten, mueven ahí, acá usen las dos, pero traten de cuadrarlo lo más al medio posible, es que si las plataformas se van moviendo, hay que usarla ahí a pararlas, obviamente cuando estén lo más al medio posible. Ahí paramos la segunda, saltan, saltan, pasan para acá, revisan si es que hay un pato, quizás me salte uno, no, nada de nada. Y avanzan por aquí. Este es fácil y a la vez complicado. Tienen que ver esa plataforma que están los dos cristales ahí, y pararla un poquitito antes. Ahí la paramos, perfecto, se suben aquí, esperan que llegue a la punta, tratan de saltar, llegaron, perfecto, maravilloso. Pasan por aquí y ahí se viene lo entretenido. Batallen contra este primer esqueleto, le rompen el escudo, bloquean los ataques que le haga, o rolean como quieran, van a rolear como andar solo acá, me estoy acordando como rolear, ahí. Ahora sí, me acordé. Límpielo rápido, si no es muy difícil, es la verdad. Me estaba tomando mi tiempo. Incluso voy a encargar el ultra mega ataque, que pega harto. Y ahí, atrasito, de la próxima vuelta, de esa cajita está el pato de bule. Así que voy a limpiar a este último que está acá, le pegaron 40, también lo van a nukear. Y ahí está el patito de bule. Hacen un pequeño zoom, chicos. Ahí. Le sacan una foto con el pato de bule. Ojalá que sea completa, para que sepan que es, obviamente su nick dentro del juego, y pueden verificarlo, el algoritmo de sandbox, se lo verifica automáticamente. Una vez listo eso, vuelven a lo que es la página, y le dan click a faunet. Se demora un poquitito. Si les aparece que no tienen conectado, obviamente su Twitter, si quieren conectarlo, es bastante fácil autorizar lo que es la aplicación. Dejen ver si de hecho puedo cubrir lo que es la notificación de verificación. Y ahí lo tengo, le dan autorizar. Ahí les va a salir, ya que una vez está conectada, una vez lo autorizan. Le pueden dar F5 también. No puede que esté con bug. De repente pasa. Un F5 y se arregla el tiro. Van de nuevo a participar, si es que no la había pescado. Y les va a cargar todo, y ya ahí está listo, lo tengo conectado. Van a go to link, y aquí les va a pedir básicamente la foto que se acaban de sacar. Van. Van a lightshot, que en este caso es donde tengo que subir la foto. No lo tengo ayer también. Lo muestro inmediatamente. Ahí de hecho le está viendo lo que es la foto. La suben. Ahí mostramos que tenemos el Magixxan, la en reply. Cierran esa pestaña. Una vez ya comentado lo que es la foto. Le pueden dar click al enlace aquí también y ponerle copiar pegar. Pero no es necesario la verdad. Dele click a status. Pueden dejar el tweet ahí. Sin ningún problema si es que quieren. Igual lo debería hacer automático. Se demora aproximadamente media hora. Esto es como verdaderamente para apurarlo un poco. Pues recomiendo hacerlo. Le dan click a submit y ya están listos. Después queda la parte de los reward. De hecho se verificó el tirón de le dejamos el link completado con la fecha y todo. Le dan click después a a lo que es enviar el tweet como mencionábamos. Envía lo que es el link del tweet acá. Ya les va a salir todo listo y con eso ya están participando en el concurso. Si tienen algún reward les va a aparecer después dentro de sandbox. Yo todavía no me voy a ganar ninguno. No he tenido tanta suerte. Tampoco tengo suerte en el hunting de los arcs así que estoy un poquito acostumbrado pero cumplo con la misión de poder bendecir quizás algún surtudo que vea el video y después obviamente esté participando en los concursos. Ahora nos vamos a ir al segundo concurso y lo vamos a dejar en otro video. Sí, así que vamos a dejar una carta ahora a lo que es el concurso de Dance of the Prize Parade para las personas que quieren obviamente hacer uno netamente no tengan que ver el video completo para hacer lo que es el segundo concurso. Gracias por ver el video.